El inesperado personaje que se ha enrolado en Supervivientes 2019. La participación de Isabel Pantoja no es la única sorpresa que encierra el reality. Otro rostro televisivo de lo más popular también formará parte de la aventura. Después del fichaje bomba de Isabel Pantoja, Midi Aset ha avanzado algunos detalles de Supervivientes 2019. Jorge Javier Vázquez, si su equipo médico se lo permite, Lara Álvarez y Jordi González presentarán el reality con una incorporación ciertamente sorprendente. A solo 24 horas de la final de GH Duo, Midi Aset ha adelantado algunas pistas de cómo será la próxima edición del reality de Supervivencia en una promoción que ya emite en todos sus canales. En el vídeo, se puede ver a los que serán los presentadores del concurso convirtiendo una ciudad en una isla al más puro estilo King Kong. Jorge Javier Vázquez, que todavía se recupera de la neurisma e ictus del que tuvo que ser operado, será el encargado de presentar la gala principal siempre y cuando su equipo médico se lo permita. Después de su buen hacer en GH Duo, Jordi González volverá a conducir los realities de Supervivientes. Parece que Midi Aset se ha olvidado de Sandra Barnett a quien, en las dos últimas ediciones, fue la encargada de realizar esta tarea. A falta de Barnett, Midi Aset ha fichado a otra de las caras más reconocidas de la cadena para un nuevo espacio que tendrá a Supervivientes como protagonista, ni más ni menos que Carlos Sobera. El presentador vasco se une al trío de Jorge Javier, Jordi y Lara como presentadores de Supervivientes 2019. El conductor de Volverte a Ver conducirá una gala sobre el reality de Supervivencia en cuatro inaugurando lo que Midi Aset llama la televisión transversal. Tras el fichaje estrella de Isabel Pantoja por Supervivientes 2019, la edición promete. Colate Vallejo Nájera, Omar Montes y Dakota acompañarán a la cantante en el concurso que promete momentos gloriosos.